Te molesta si te hablo de mi amor y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones y tu nombre quite ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor, te lo juro estoy a punto de olvidarte Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Te molesta el perro que ladró de alegría anunciando tu llegada Y me dices que ese perro está loco, que le ladra a la persona equivocada Yo te digo por favor aguanta un poco, ten paciencia no le des otra pedrada Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta Solo falta un millón de primaveras, unos cuantos siglos solo he de adorarte Solo falta un millón de primaveras, después de eso ya no vuelvo a molestarte Oh no, no volveré a cantarte, si te molesta, si te molesta, si te molesta, si te molesta Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta, mira que ya amaneció Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores, este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo, te venimos a cantar ¡Aplausos! Música El final se acerca ya, lo esperaré serenamente Ya ven, yo he sido así, se los diré sinceramente Ví la inmensidad sin conocer jamás fronteras Jugué sin descansar a mi manera Jamás viví un amor que para mí fuera importante Curté solo una flor y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté no sé si más que otro cualquiera Si bien, todo esto fue, ay, no me llora Tal vez lloré o tal vez reí Tal vez gané o tal vez perdí Ahora sé que fui feliz Que si lloré, también amé Voy a seguir hasta el final A mi manera A mi manera A mi manera A mi manera ¡Suscríbete al canal! 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 No queda otro camino que adorarlas Mujeres, oh mujeres tan divinas No queda otro camino que adorarlas Música Crucé el río grande nadando sin importarme dos reales Me echó la migra pa' afuera y fui a caer en hogares Entré por otra frontera y que me avientan pa' Juárez Y ahí me fui a Damaulipas y me colé por laredo Me distracé de gabacho y me pinté el pelo güero Y como no hablaba inglés que me retachan de nuevo La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos Por Mexicali yo entré Y San Luis Río Colorado Todas las líneas crucé De contrabando y mojado Pero jamás me rajé Y viven ni al otro lado Conozco todas las líneas Caminos, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa De Matamoros, Aguares De piedras negras al paso Y de agua aprieta a Nogales La migra a mí me agarró Trescientas veces digamos Pero jamás me domó A mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cobré a sus paisanos A mí me hizo los mandados A mí me hizo los mandados A mí me hizo los mandados El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ven, yo sigo así Se los diré sinceramente Y la inmensidad Sin conocer Camas fronteras Jugué Sin descansar A mí me hizo los mandados A mí me hizo los mandados Jamás viví un amor Que para mí Fara importante Corte Solo una flor Y lo mejor De cada instante Viajé Y disfruté No sé si más Que otro cualquiera Si bien Todo esto fue Ay, mamera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez feliz Ahora sé Que fui feliz Que si lloré También amé Voy a seguir Hasta el final Aníbal era ¡Suscríbete al canal! Aníbal era Bonito el aplauso Cariñoso Gracias Alex Gracias Link ¡Suscríbete al canal! Aníbal era ¡Suscríbete al canal! 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 Quizás también dudé cuando yo más me divertía Quizás yo desprecié aquello que tanto quería Hoy sé que firme fui y que aprendí a ser como era Y así logré vivir a mi manera Porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir No hay por qué hablar ni qué decir ni recordar Ni qué fingir puedo seguir hasta el final A mi manera ¡Suscríbete al canal!